Fanáticos de la tecnología y los videojuegos sean muy bienvenidos a un nuevo video de ingenieros de juegos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Delta, the railgun's ready! It's only got one shot between recharges, so make it count! Now, keep this! It's sucking us in! Focus fire on the tongue soles! Nice shot! Watch it! Tugs are back! It's on me! No, no! 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 No, no! Oh, babe! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!